El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de junio del 2023. A cargo de la presentación estará Daniel Hidalgo, jefe de la División Comercio Exterior. Iniciaremos la presentación desarrollando el tópico de las exportaciones totales. Al primer semestre del 2023, las exportaciones totales se han incrementado en 20,8% con respecto a lo acumulado en junio del 2022 y alcanzó un valor de 8,412,1 millones de dólares. Este incremento está explicado por sus tres componentes que presentaron resultados positivos. En ese sentido, las exportaciones registradas se incrementaron en 18,4% y alcanzaron un valor de 5,874,4 millones de dólares. Este valor representó el 70% de las exportaciones registradas. Luego tenemos las exportaciones que registraron un valor de 2,056,8 millones de dólares, siendo superior en 24,6% a lo registrado a junio del 2022. Y por último, tenemos las otras exportaciones, que se incrementaron en 36%, alcanzando un valor de 480,9 millones de dólares. En términos interanuales, en junio se aprecia una reducción del 5% en las exportaciones totales. Esta reducción se explicó por las menores exportaciones registradas, que en junio del 2023 disminuyeron en 6,5 puntos porcentuales con respecto a junio del 2022. Más adelante podremos verificar el impacto de esta reducción en la balanza comercial mensual. Luego tenemos los dos últimos componentes, las exportaciones y otras exportaciones, que contribuyeron positivamente. Como se mencionó, las exportaciones registradas presentaron un incremento del 18,4%. Esto se debió principalmente al aumento en los envíos de los productos primarios, que se incrementaron 85,7%, alcanzando un valor de 2,583,1 millones de dólares. También los combustibles y energía presentaron un incremento del 2,9% y los valores exportados fueron de 768,6 millones de dólares. En tanto que las manufacturas de origen agropecuario e industrial presentaron reducciones del 13,9% y 1,6%. Viendo en más detalles las exportaciones por niveles de procesamiento, tenemos que los productos primarios se destacan por el buen desempeño de los granos de soja, el arroz y el maíz, permitiendo ingresos por 2,583,1 millones de dólares. Este nivel participó con 24 puntos porcentuales en el total de incrementos de exportaciones registradas, que a junio de este año, como lo mencionamos, fue del 18,4%. Dentro de las manufacturas de origen agropecuario, como se mencionó, estas presentaron una reducción de casi el 14%, debido a menores envíos de carnes, aceites y harinas de soja. El valor exportado en este primer semestre alcanzó los 1,778 millones de dólares, con una incidencia negativa de 5,8 puntos porcentuales. Otro nivel que se redujo dentro de esta clasificación son las manufacturas de origen industrial. Debido a menores envíos de aluminio y sus manufacturas, insecticidas, fungicidas y herbicidas, los registros dan cuenta de un ingreso por valor de 744,8 millones de dólares. Y por último, tenemos a los combustibles y energía, cuyas ventas externas totalizaron a junio del 2023 los 768,6 millones de dólares y corresponden específicamente a exportaciones de electricidad. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a junio de este año 6,963,000 toneladas, casi 2 millones de toneladas más que en el periodo de enero a junio del 2022, lo que presentó un incremento del 38,8%. En cuanto a las ventas de electricidad en volúmenes, presentaron un incremento de casi el 80%. En cuanto a nuestras exportaciones de carnes, vemos que los envíos de carne bovina alcanzaron los 793,6 millones de dólares, que significó una reducción en valores del 15,9%. Los volúmenes exportados también se redujeron en 6,3%, lo que denota una reducción en los precios medios. El principal destino lo constituyó Chile con exportaciones por 337,9 millones de dólares y participó con casi el 42,6% del total de ventas y que a junio presentó reducciones en valores del 13,5% y en volúmenes 5,2%. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción en valores del 5,6%, pero presentó un incremento en volúmenes del 3,8% en los envíos. Como habíamos mencionado, la reducción de precios medios fue del 10,2% y los destinos que mejor pagaron fueron Israel, Chile y Brasil. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran en alza, registrándose ventas por casi 8 millones de dólares, que representó un incremento en valores del 179%. El volumen exportado se incrementó en 141%. Para esta carne, Taiwán ocupa el primer lugar como destino, participando casi con la mitad de los envíos seguidos de Uruguay. Los precios se incrementaron, los precios medios estamos hablando, en 15,7% con respecto a lo recibido a junio del 2022. La carne abierta también presentó un incremento importante en los envíos, tanto en valores como en volúmenes. Los valores exportados totalizaron los 7 millones de dólares y en volúmenes casi se duplicaron con respecto al acumulado a junio del 2022. Entre los principales destinos tenemos a Irak, Albania, Bahamas y Rusia. Para el caso de Irak y Rusia, no se registraron envíos en el primer semestre del 2022. En cuanto a sus precios medios, estos se incrementaron en 10,3%, siendo Kosovo, Albania y Bahamas los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas presentaron un incremento del 1,1% a junio del 2023, alcanzando exportaciones por valor del 508,7 millones de dólares. En términos interanuales, los registros dan cuenta de envíos por valor de 70,5 millones, muy por debajo de lo registrado a los envíos de junio del año pasado, que alcanzaron los 100,6 millones de dólares. A modo de información, las exportaciones de maquila representaron el 68% del total exportado de manufacturas de origen industrial y Brasil se constituyó como el principal destino con el 57% de los envíos. Entre los productos que presentaron incrementos bajo este régimen, podemos señalar a los hilos y cables que son las autopartes, los textiles, el alcohol etílico sin desnaturalizar, la gelatina y las tapas roscas de metal común. En cuanto a los principales destinos de nuestras exportaciones registradas, tenemos a Argentina, en primer lugar, con envíos por valor de 2,579,9 millones de dólares, lo que representó un incremento del 129,5% al compararlo con los valores acumulados a junio del 2022. Los granos de soja se destacan por sobre la electricidad y los hilos y cables con un valor de casi 2,000 millones de dólares que representó un incremento de 172,8% en los envíos a este destino. Con respecto al Brasil, nuestro segundo socio comercial en importancia, las ventas totalizaron casi 1,400 millones de dólares, participando con el 23,8% de las exportaciones registradas. los envíos presentaron una reducción del 20,6%, donde el principal producto, que es la electricidad, se redujo en 13,2%. Los rubros que presentan incrementos son el arroz y los hilos y cables. Las exportaciones a Chile se situaron en 508,8 millones de dólares, 8,3% superior a lo registrado en el mes de junio del 2022. Los envíos de harina de soja y arroz se incrementaron en 119,8% y 95,2%, que junto a otros productos, compensaron la caída en las exportaciones de carne, que fue del 14,2%. En cuanto a la cotización internacional para los granos de soja, se verificó una suba con respecto al mes de mayo en 3,3%. Esto es tanto en la bolsa de Chicago como en Rosario. Pero si nos vemos con una relación interanual a junio, registraron disminuciones del 15,4% y 16,1%. Este incremento mensual respondería a la mayor producción de Estados Unidos y Argentina que fue afectada por la sequía. Y las expectativas de una mayor demanda por parte de China, pero que fueron contrarrestadas por la gran oferta que en este momento lo está teniendo el Brasil. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Bren mostró a junio del 2023 una reducción del 0,9%, en comparación al precio registrado al mes anterior, mientras que en términos interanuales se observó una baja del 36,2%. La cotización promedio de junio se situó en 75 dólares el barril. Estas reducciones se explican por las preocupaciones de que un mayor ajuste en la política monetaria en economías avanzadas podría frenar el crecimiento mundial, a lo que se sumó la gran oferta por parte de Rusia y el debilitamiento de la demanda china. Los factores que ejercen presiones alcistas son la disminución de los inventarios de crudo en Estados Unidos y los recortes de producción implementados en mayo por la OPEP. Ahora pasaremos al segundo tópico, el que corresponde a las importaciones totales. A junio del 2023, las importaciones totales alcanzaron los 7,259,6 millones de dólares, presentando un incremento del 1,3% con respecto a los valores a junio del año anterior. Al analizar por sus componentes, vemos que las importaciones registradas, que participaron con casi el 96% del total, se situaron en 6,964,6 millones de dólares, monto superior en 1,2% a lo registrado en el primer semestre del 2022. Las otras importaciones alcanzaron los 295 millones de dólares. En términos interanuales, en junio, las importaciones totales se redujeron en 3,7%, alcanzando los 1,300,9 millones de dólares. Si clasificamos las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se aprecia que el incremento en los valores de los productos primarios y las manufacturas de origen agropecuario e industrial fueron significativas. Pero la línea o el segmento que presentó reducciones fue el de los combustibles y energía. Es así que las manufacturas de origen industrial presentaron la mayor incidencia en el incremento con 1,5 puntos porcentuales y con compras externas por valor de 5,450,1 millones de dólares. En cuanto a los productos primarios, sus valores ascendieron a 112,9 millones de dólares, 11,4% superior a lo registrado a junio del 2022. Y este incremento se explicó por las mayores adquisiciones de tabaco sin elaborar y maíz para siembra. En tanto que las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 9%, alcanzando los 465,2 millones de dólares, presentando incrementos prácticamente en la totalidad de los rubros que lo componen. El incremento en las manufacturas de origen industrial se debió a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos, donde se encuentran los teléfonos celulares, notebook y televisores. También se incrementaron el resto de maquinarias y aparatos mecánicos, que incluyen los hornos, los refrigeradores y congeladores, entre otros. Y finalmente el otro rubro que presentó incrementos son el de los automóviles. En cuanto a los combustibles y lubricantes, estos presentaron una reducción del 7%, alcanzando los 936,4 millones de dólares. Esta reducción se explica principalmente por las menores importaciones de naftas, que en valores se redujeron en 42,6%. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se han incrementado en 1,2%. Esto se explica por las mayores compras realizadas bajo el régimen de turismo. Este régimen registró un incremento del 25,9% con respecto al acumulado a junio del 2022, alcanzando los 1,584,8 millones de dólares, y participó del 22,8% del total de importaciones registradas. En cuanto a los bienes para uso interno, se importaron por 5,379,9 millones de dólares, representando una reducción del 4,3% con respecto a lo registrado a junio del 2022. En el gráfico, se aprecia que esta disminución se explicó por las menores adquisiciones de bienes intermedios, y dentro de este grupo, este segmento, se constantan las menores compras de naftas, gases y de abono mineral. Dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, todos los bienes de consumo intermedio y de capital presentaron variaciones positivas. Como podemos apreciar, la categoría de los bienes de capital es el que presentó el mayor incremento, siendo este del 30,9% y registrando compras por 1,289,5 millones de dólares. Poco más de 300 millones de dólares a lo registrado en el primer semestre del 2022. En cuanto a los bienes para uso interno, vemos que los bienes de consumo y de capital presentaron incrementos. Dentro de los bienes de consumo, se registraron mayores adquisiciones de alimentos, bebidas y tabacos, en tanto que en los bienes de capital se incrementaron por mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, como así también ómnibus, camiones y camionetas. Todos estos datos se encuentran detallados en el anexo estadístico publicado en la web. Pasando ahora a los principales orígenes de nuestras importaciones registradas, China ocupa el primer lugar con compras por 2,361 millones de dólares, lo que representó un incremento del 12,1% al compararlo con los valores acumulados a junio del 2022 y participó de casi el 34% de las importaciones registradas. Los teléfonos móviles se constituyeron como el principal producto importado desde este origen, incrementándose un 48,7% con respecto al acumulado a junio del 2022 y alcanzando un valor de 748,3 millones de dólares. Desde Brasil se importaron por valor de 1,676,5 millones de dólares, siendo este valor superior en 7% a lo registrado en el primer semestre del 2022. Los tres principales productos adquiridos presentaron incrementos y podemos ver que entre los más significativos están las cosechadoras, que crecieron un 32,5% y se importaron por valor de 40 millones de dólares. El tercer origen en importancia fue Estados Unidos, con compras por 570,2 millones de dólares, superior en 14,1% y participó con el 8,2% del total importado. Los combustibles fueron los principales productos adquiridos, así tenemos el gasoil que participó de casi el 40% de las compras desde este origen, alcanzando los 226,7 millones de dólares. También se registraron incrementos en los abonos y querosenos de aviación. Pasando un poco a la balanza comercial, la balanza comercial en junio cerró con un déficit de 54,1 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados, la misma presenta un superávit de 1,152,5 millones de dólares, siendo este valor superior en 1,350 millones de dólares al déficit registrado a junio del 2022. Pasando ya al resumen, ¿verdad?, que haremos de la presentación, tenemos que las exportaciones totales se han incrementado en 20,8%, en donde, como mencionamos, todos sus componentes presentan incrementos, como ser las exportaciones registradas, que crecieron en un 18,4%, las exportaciones en 24,6%, y las otras exportaciones en 36,1%, todo esto a junio del 2023. El aumento en las exportaciones registradas se explica por las mayores ventas de granos de soja, energía eléctrica y arroz, que verificaron una variación positiva del 116,8%, 3,9% y 48,3% respectivamente. En tanto que los productos que presentaron reducciones se encuentran en el aceite de soga, el trigo y la carne. Los envíos de maquila se incrementaron en 1,1% y ya finalizando tenemos las importaciones, en donde las totales se incrementaron en 1,3% a junio del 2023, pero en volúmenes se observó una reducción del 10,9%. Las importaciones para uso interno registran una reducción del 4,3%, mientras que aquellas para el régimen de turismo que son destinadas a exportaciones se incrementaron en 25,9%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca la reducción de los bienes intermedios, en donde se encuentran con menores compras las noastas, que se redujeron en 42,6%, y las sustancias químicas, donde se encuentran los abonos, que también presentan reducciones del 13,4%. En tanto que los bienes de capital se incrementaron, impulsados por mayores compras de maquinarias para la agricultura, que mencionamos ya anteriormente, y que se incrementaron en 44%, en tanto que los ómnibus, camiones y camionetas, su incremento fue del 27,7%. Finalmente, la balanza comercial con estos resultados cerró con saldos de superhabitario de 1,152,5 millones.